El alcalde de Osorno, Meteorio Carrillo, junto a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, realizaron un recorrido por las obras del nuevo parque Alberto Jot, ubicado a la entrada de vejería, que lleva adelante el gobierno regional junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. En la actualidad, los trabajos llevan un 60% de avance, lo que fue destacado por el alcalde Meteorio Carrillo, ya que dijo que esta es una obra muy importante para la comunidad osornina, porque considera diversos trabajos, la creación de áreas verdes, senderos, dos multicanchas, la edificación de dos edificios y la construcción de una nueva cancha de fútbol, que será utilizada por la asociación de futbolistas Los Viejos Cracks. Venimos a hacer un recorrido para ver el estado de avance de esta obra, un parque sumamente importante para un sector de nuestra ciudad, como es el sector de vejería, que va a ser la puerta de entrada a este sector, un parque que tiene 12 hectáreas de ejecución y que tiene un 60% de avance, lo cual nos permite estar pensando de que en dos, tres meses más deberíamos estar finiquitando esta obra. Ha sido una obra que obviamente ha tenido sus retrasos a raíz de toda la situación de pandemia, pero sin embargo consideramos que la empresa ha respondido sumamente bien y hasta aquí obviamente uno se siente conforme con el estado de avance de la obra. Carrillo agregó que este es otro pulmón verde que se sumó a Sorno, una de las ciudades en el país con mayores áreas verdes para el beneficio de sus habitantes, a lo que se suman otras obras que pronto comenzarán a ejecutarse en la ciudad. Es una obra sumamente importante, Sorno tiene una característica a nivel nacional bien especial, somos una ciudad que tiene mayor cantidad de áreas verdes por habitante, 12 metros por habitante, lo cual nos hace ver con optimismo el futuro de nuestra comuna en el ámbito ambiental. Más, vamos a sumar ahora los 1.500 millones de inversión que vamos a hacer arriba en la Plaza Osondo la Mayor, que viene un poco a equilibrar también el sector de Rahue, y creo que hoy día se están haciendo grandes esfuerzos por mantener nuestros parques con una excelente mantención e ir generando nuevos espacios en distintos territorios de la comuna, un poco nivelando, ya que este nivel de adelanto, de beneficio para la gente, esté en todos los sectores de nuestra comuna. El jefe comunal estuvo acompañado de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien destacó la construcción de este nuevo parque, una obra que tiene diversas aristas en beneficio de la comunidad. Osornina. Yo creo que para cualquier alcalde dejar como legado un gran parque es una tremenda obra, porque significa calidad de vida para sus habitantes, integración social, porque en los parques va todo el mundo, todos están convocados, y además obviamente en este tiempo donde la sustentabilidad es un tema tan importante, y el haber transformado este lugar, que era, entiendo, un basural, y se transforma en un parque, es un espacio recuperado para la comunidad. Y eso es una gran noticia, creo, así que lo felicito al alcalde, a su equipo, y por supuesto que pueda terminar bien, y que esta sea una obra emblemática, y espero poder acompañar al alcalde aquí a ver cuando lo inaugure, a ver si estamos por acá a conocer este parque y a poder disfrutarlo, por supuesto, o a jugar un partido de fútbol aquí en la cancha. Leitao valoró también la construcción de áreas verdes útiles para la comunidad de lugares que antes estaban abandonados, recuperando espacios en beneficio de los vecinos y de quienes visitan la ciudad de Osorno. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia de la ex Toma Nasur, que fue obviamente la toma más grande de Chile, y que se transformó en un parque. Hoy es un parque deportivo, tiene la infraestructura que acogió los Juegos Suramericanos 2014, y hoy día va a ser también los Panamericanos 2023, además de áreas verdes, espacio público, zonas de esparcimiento y también un skatepark. O sea, claramente la recuperación de espacio, y lo que siempre se ha dicho es que cuando un lugar, ya sea en ese caso fue una toma, o han sido lugares que se recuperan para la comunidad, son tremendamente valorados y tienen mucho mayor cuidado por parte de la comunidad. Nosotros hoy día además tenemos ahí el centro de reciclaje, nuestro ecoparque, que es un centro de educación ambiental, o sea, se aprovechan también los espacios de una manera y se integra la comunidad aledaña, que gana obviamente un tremendo espacio, pero además no solo el espacio para los vecinos de estos sectores, sino que además pasa a ser un parque que es intercomunal, es decir, pueden incluso venir personas especialmente a visitar el parque de lugares más lejanos. De esta forma continúa, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, la construcción de esta importante obra, el Parque Alberto Jot, en beneficio de la comunidad sonina y de quienes visitan la ciudad, que pueden además deleitarse con los diferentes parques que ya posee, como el Parque El Bosque en Villavista, el Parque Chuyaca en el sector oriente, el Parque Cuarto Centenario en el sector céntrico, el Parque Villavista de Ragüe y Ovejería y el Parque Franque en la ciudad de Osorno.